Oferta y demanda, exactamente, aprovechan. Ahora, donde no hay oferta y demanda tiene que ver con las formaciones. ¿Cuáles son los nombres? Diego Martínez y Martín de Michelis. El laboratorio, tanto de Boca como de River. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son los jugadores que están en duda? ¿Cuáles son? Bueno, nos vamos a meter en el círculo negro, en el túnel que nos va a llevar al más allá, porque te voy a mostrar las formaciones, tanto de River como de Boca. Y River tiene algunas dudas, es cierto, que yo te contaba. Por ejemplo, Borja no está bien. ¿Lo puede reemplazar Colidio? Sí, lo puede reemplazar Colidio. ¿Cómo no lo va a reemplazar? Está a un gran nivel, pero lo cierto es que está tocado y lo van a esperar. Por eso lo pusimos en duda. Y después te voy a contar qué pasa con Pablo Díaz, que lo probaron ayer y funcionan muy bien. Armani en el arco, Herrera, González Pires, Pablo Díaz y Enzo Díaz. En la mitad de la cancha va a haber nombres que se repiten. La duda es si juega Rodrigo Villagra o si lo hace Fonseca. Después Aliento, Nacho Fernández y Echeverdi salen de memoria. Solari, ¿quién va a ser el compañero de Solari? Salvo que esté lesionado, Fonseca no juega este partido. Claro. Ya te lo digo. Vos decís que juega Fonseca en lugar de Villagra. No, no, todo lo contrario. Villagra en lugar de Fonseca. Sí, segundo acción Fonseca. Coincido plenamente. Por eso lo pusimos a Villagra, pero es la duda. Si juega él o Fonseca. Veremos. Y Borja Colidio tampoco hay duda. Entra Colidio aprovechando como viene el pibe, lo mete a Colidio y lo deja Borja para... Y si está más o menos, sí, claro. Si está más o menos, lo deja para algunos minutos del segundo tiempo. Cuatro goles en los últimos dos partidos. Por eso. ¿Qué te parece? Bueno, estos son los once de River que podrían mañana ser titulares. ¿Y cuáles son los once de Diego Martínez? Además, como partido aparte, porque son inferiores en Boca, Colidio. Ah, claro, también. Sí, sí, sí. Tiene un sabor ahí especial también. Un condimento especial. ¿Y cuáles son los jugadores de Diego Martínez? Como te decía, ayer probó. Y hay uno que le gustó y mucho. Yo te digo, está en duda para jugar. Miren ustedes. Aparece el nombre de Saralegui en la mitad de la cancha. Atrás, de Advíncula. Hizo eso. Lo probó Advíncula de ocho. Después lo sacó a Saralegui y lo puso a Figal. Es la duda que tiene. Después, Lema, Rojo y Blanco salen de memoria. X Fernández, Paul Fernández y Zenón. Arriba, Cavani. ¿Quién acompaña al uruguayo? Merentiel o Langoni. Ayer se inclinó un poquito más por Merentiel. Pero Langoni tiene muchas chances también de salir. La dupla uruguaya. Exactamente. Así que veremos. Estos podrían ser los 11 de Diego Martínez. Mañana, Guille, para enfrentar en la provincia de Córdoba. En el Mario Alberto Kempes, 3 y media de la tarde. Arriba.